este vídeo está patrocinado por ras vendor intercambia tus skins al instante y facilísimo simplemente selecciona a cada lado qué skins quieres intercambiar automáticamente recibirás una oferta de intercambio la cual tendrás que confirmar con tu móvil y tendrás tus skins al instante además si te sobra dinero quedará en el balance de la página para usarlo en intercambio futuro gracias ras vendor por patrocinar este vídeo tenéis los enlaces en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo os dejo con unas imágenes de mi nueva ser 15 si me viene uno con los w me vienen hermano lo voy a esperar aquí en el muro huawei 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 joder eso tío pero que venías detrás mí no? donde están? voy para allá y quemó ahí el loco soy yo este eh uno está muerto ahí viene por detrás nacket mátalo muerto no quería disparar ay dios mio tengo 20 balas loco no quería disparar vente de calle pio pozo vamos vamos investigando gente a ver que tiene es que ya ahí está molestando pero bueno eso no es hache que haces? que haces? no sé y el sache? estoy volando para acá ya ves? escuchando la ha reventado allí que haces? esto es mentira verdad? hola? hola? lo has hecho? acabo de meter un sache a la puerta y ya he llegado hasta allí? que te he visto aquí y te veo tirado una granada de lata aquí y de repente veo desde aquí salir una cosa así para arriba para allá pero volando yo que sé por el cielo así para allá ahora mismo saco clip loco loco tenía que estar tenía que haber grabado eso es un bugazo eh? tenía que haber grabado eso clipa clipa es como ha salido eso volando vamos a estar de pie se pinca eso ha sido tu? no, 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 no vamos, vamos, vamos que llevo una pila para casa si sí he muerto ¡Encómito! Me matan. Estoy yendo. Es que me cago en todo, tío. Mucha suerte. Tenéis mucha suerte. Y un rotomotivo también. Aguantame. 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 Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy llegando. Sí. ¿Ha hecho más balas? Cuarenta. ¿Cuántas tienes? Cuarenta. ¿Cuántas tienes? Toma, te doy el pío Chama. Sí. Piala. No te has cojado. Pensaba que quedaba un poco más. Bunker. ¿Qué? Sí. Sí. Hay que picar cimiento de piedra. ¿De piedra o de metá? Piedra, piedra. Sí. De piedra. Dime que tiene antorcha. 4 de vida. No. Tengo... Tengo linterna al de la arma. Ah, vale. Eso vale. Al lado no habrás el loco. Dale, dale. Vale, alumbra. Vente para afuera, vente para afuera. Alumbra. Vale. 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 No entra. ¿Pero activo? Sí, porque no veo. Armbario bloqueado, eh. Vale, yo tengo antorcha. Tengo un braguero aquí. Nada, voy a pillar lo poco que tengan. Pues unos piesos de cuidado. Armario abierto, sabe? Bien. Oh, pido. Menudo piesos. Bueno, para lo que hemos gastado, pilla, pilla. Ya miradlo. Como te voy a llevar a venir a un botín. Que empieza. Buah, la madre mía, pilla. Pilla y chapa, ¿no? Si puedo. Tengo puertas. Cubre, eh. Las manos. Bueno, ¿Puedo entrar? Si, si, si. Va, entra, entra. Si, puedo, puedo. Cubre, eh. Entra. Entra. Si, si, si. Estoy haciendo un acertado. A ver que están durmiendo. Me acaben matados, por favor. Vale. Tienen dos haches más. Hay poquín, poquito. Ah, mira, había caído una A. Coge. Uno. Y dos. Se deben venir un azul, loco. Huerta de garaje. ¿No? Hostia, loco. Mira lo que tengo. Hostia. MP5. Mira, mira. A ver, espérate, que lo quiero a ver mejor. Soy facherito o no soy facherito. Joder. Hostia, las tuyas molan man, son rival. Jajaja. 300 de será. Bien fresco. Vamos para el chabolo, ¿no? O terminamos eso. Ahora puedo mirar So. Vaya mierda, las gafas de So si ni siquiera pueden mirar So. Caja activada. Ouh. Ouh. ¿Hay gente ahí? Pues claro. Vale. Mi seguidor, number one, loco. ¿Si? Claro. Ouh. No puedes dar info. Uno muerto, pulchado para aquí dentro. ¿Te meto? Si. Si. ¿La han matado? No. ¿La han matado? No. ¿Dónde está? Vale. Ya puede entrar. ¿Ya? Si. En la plaza Toros de la derecha. ¿Hay gente? Si, un tío. Ahora vengo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ouh. Lleva uno. Lleva uno. ¿Está muerto? Lleva otro. Lleva otro. ¿Ha salido corriendo? ¿O está aquí atrás? ¿Para la montaña? Sí, sí, por los árboles En la plaza de toros Enfrente de recicladora uno Sigue Y el otro aquí Sí, sí, ese es el que digo yo Lo tiene ahí ¿El otro? Ya bajas, creo que en esta Madre mía Aquí en esta plaza de toros ¿Ahí está? Mi posi Creo que estaba aquí ¿Qué va a dos? ¿Qué va a tres? ¿Cuánto? Me ha matado Me ha matado Tres ¿Qué te voy a decir? Me ha matado He matado del LR Pero me ha matado un arco Ve para allá Ve para allá, Manuel Estoy ya aquí Oh, barca Con bajo, ¿eh? De capital ¿Han subido los otros dos? No Se ha quedado uno en la barca ¿Uno en la barca? ¿Entonces son dos? Sí Uno se ha subido Barca Mal vas a ir Oh, oh Oh, oh ¡Fenomeno! Por el otro lado Creo que iba a otro barco ¿No? Hay un Un full chapa en el agua Vaya bocadillo de hamburguesa Me he comido, loco A tomar por culo la dieta ya Me ha traído una barra pan, loco De hamburguesa Con lechuga, tomate Adiós Me boté Estás abierto Tres Hacos de aseguro Con una caza Esto que mierda, ¿eh? Ya va, es que sí Voy a dejar un pipí ¿Qué viene, Manuel? Vetele un spray Estoy muerto ¿Qué va a traer? Me ha matado Muerto, uno El del mini muerto No, el otro está por aquí atrás Lo, 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 lo Y el otro Súbeme, súbeme al techo Ahí va a dirección 330 Ahí viene un muerto ahí, ¿no? ¿Es de blanco? No ¿Tiene jeringa? Al de blanco le di yo dos No, me la ha gastado Nada, se la han llevado Está aquí de blanco uno muerto Sí Pues ya está Esa, eh Me lo he cargado Sí Yo le di dos Si tú le dices aquí Y otro field de vol Ah, lo lleva todo F4 y todo Y acá Y el otro un poco más atrás ¿Y el otro? Atrás, atrás Aquí donde estoy Te va, te va al otro Por la espalda Muerto Muerto Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha molado Ya sabéis que tenéis que hacer Dejar un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Y ya sabéis donde nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!